¡Solo tengo un pedazo de pastel! ¡Yo tengo un pastel gigante cubierto con dulces! ¡No sabes lo que es un pastel gigante! ¡Mira esto! ¡Ni siquiera puedo ver dónde termina! ¡Vaya, qué buena suerte! ¡Son tan grandes y deliciosos! Aunque estoy a dieta, así que no puedo comer mucho dulce. ¡Esto será suficiente! ¡Este pastel está delicioso! ¡Es tan suave y dulce! ¡Vaya! ¡Lo está comiendo muy rápido! Sí, creo que exageré un poco. Arruiné el tenedor, pero está bien. Ya terminé. No dudo que estará sabroso. ¡Es hora de probarlo! Usaré una cuchara para comerme todas las golosinas. ¡Ahora puedo comer el relleno! ¡Está increíblemente sabroso! Usaré las manos para comerme las barras de chocolate. ¡Nunca hay demasiado chocolate! ¡Estoy un poco lleno! ¡Ya no puedo seguir comiendo! ¡Es demasiado! Oye, todavía te espera la parte de abajo. ¡Oh, no! Nunca pensé que diría esto, pero estoy cansado de comer tanto pastel. Tengo una idea. Voy a deshacerme de él. Pero para no tirarlo, voy a hacer un batido de chocolate. Después de comer mucho, siempre es bueno tomarse algo. Batimos muy bien y listo. Ahora puedo terminármelo más rápidamente. ¡Ahora sí! ¡Me llené! Jess, es tu turno. ¡Por fin! ¡Estuve esperando tanto! ¡Y no pienso esperar más! ¡Voy a comerme todo este chocolate! ¡Está delicioso! ¡Es un sueño! ¡Oye, Jess! ¡Ten cuidado! ¡El pastel se va a caer! ¡Deberías comer encima también! ¡Oye, Jess! ¡Estoy hablando en serio! ¡No me molestes! ¡Quiero disfrutar de mi pastel! ¡Se cae! ¡Oh, no! ¡Te lo advertimos! Oye, ¿estás bien? Estoy bien. Pero estoy cubierta de pastel. ¡Soy horrible! Sí, te ves graciosa. Por cierto, ahora podemos comer también. Creo que puedo manejar un dorito picante. Yo tengo un paquete completo. ¡Y yo tengo miles de ellos! ¡Qué mala suerte! De acuerdo. Empezaré yo. No creo que sea tan malo. Voy a deshacerme de este Nacho muy rápidamente. ¿Saben? Pensé que sería mucho peor. Incluso me gustó. ¡Oh, no! ¿Qué es eso? Está muy picante. Pero es tolerable. Grace, ahora es tu turno. Si salió tanto humo por solo un dorito. ¿Qué me espera a mí? Espero sobrevivir. Oye, ¿para qué comerlo uno por uno? Voy a hacerlo mucho más rápido. Solo tengo que partirlos en pedazos. Bien. Debería ser más fácil comer estas migajas. Y por supuesto, preparé un vaso de agua. Por si acaso. Esto es demasiado picante. Qué bien que tenga agua a la mano. Ahora es tu turno. No te envidio. Está bien. Soy fuerte. Puedo manejar este montón de doritos picantes. Me está saliendo muy bien. Oh, está un poco picante. Pero puedo soportarlo. Sigamos adelante. Vamos, tú puedes, Quentin. Eso es. Estamos contigo. Estás sudando mucho. Déjame ayudarte. Gracias, chicas. Tengo que seguir con esto. Sí, bien hecho. Te comiste todo ese paquete. Oh, no. ¡Fuego! Tenemos que hacer algo rápido. Tengo una idea. Yo también. Por fin ha terminado. Aquí estamos, Quentin. ¿Pero qué han hecho? Ya había dejado de arder. Ahora tengo mucho frío. Oh, me gustaría que sea más grande. Yo tengo suficientes bolitas de maíz. Y yo tengo una montaña entera de palomitas. ¡Wow! Y son de diferentes colores. Jace, empiezas tú. Me encantan estas bolas de palomitas de maíz. Son tan dulces. Y tienen una masa muy sabrosa. Además, es muy divertido. Miren cómo se estira el caramelo. Eso se ve muy bien. ¿Qué estás haciendo? Ahora tengo una nariz de payaso. Es tan divertido. Pero es mejor comerla. Por cierto, puedes armar figuras. Mira. Tú me diste la idea. Es un monstruo de palomitas de maíz. ¡Qué tontería! Grace, este hombre de palomitas también te va a comer a ti. No puedo dejarlo así. Tengo que castigarlo. Está delicioso. Y cada una tiene un diferente sabor. Quiero probarlos todos. Oye, Quentin. Eres un poco descuidado. No me importa. Lo principal es que está sabroso. ¿Dónde están tus modales? ¿Quién los necesita? ¡He terminado! Jess, es tu turno. Sí, por fin. También quiero armar algo. Es como usar plastilina. Bien, así será más fácil comerlo. ¡Vaya! ¡Es gigante! Y lo más importante es que es mía. ¡Oh, no! ¿A dónde vas? ¡Alto! Creo que Jess no lo va a alcanzar. ¡Espera! ¡No huyas de mí! ¡Detente ya! Estoy cansada. ¡Oh, no! Parece que decidió bajar de la montaña. ¡Ayuda! ¡Socorro! ¿Qué le pasa? ¡No, no me toques, por favor! Vaya, eso debió doler. Pobre de mí. Fue desagradable. Aunque, al mismo tiempo, un poco sabroso. Solo tengo un gusano de mermelada. Yo tengo un puñado. ¡Miren cuántos tengo yo! Esta cantidad sí que es suficiente para mí. ¿Por qué soy el único con mala suerte? Espero que sea el más sabroso. Creo que tengo que ayudarte, Quentin. ¡Oh, gracias por tu ayuda, Jess! El gusano está realmente delicioso. Bien. Creo que se me ocurrió una manera de comerlos más divertida. Voy a hacer algo mucho más delicioso con estos gusanos. Por ejemplo, ¿por qué no convertirlos en un verdadero postre? Para esto, solo necesitaré jarabe de fresa. Vamos a cubrirlos muy bien. Ahora agregamos unas chispas de caramelo. Creo que está hermoso. Y vamos a comerlo con palillos. Mezclamos todo muy bien. Esto está un poco difícil. Usaré las manos. Así será más rápido y más sabroso. ¡Qué delicia! Estoy totalmente de acuerdo con Jess. Comer con las manos es más fácil. Y es más divertido. Esto está delicioso. Oye, ¿no quieres compartir con tus amigos? Claro que no. Quiero comerme cada gusano de este plato. ¿Cada uno, dices? Tengo un regalo para ti. Creo que te va a gustar. Esto te pasa por codiciosa. Buena idea, Quentin. Ahora va a tener que probar ese gusano. ¡Qué extraño! ¿Dónde está el gusano? Creo que Grace se lo tragó. ¡Oh, no! ¡Qué extraño! ¿Por qué se mueve algo en mi lengua? ¡Es un gusano vivo! ¡Qué asco! ¡Fuera, fuera! Esto no es gracioso. ¡Vaya, tienen tantos nuggets! Pero Chloe no tuvo mucha suerte. Solo tiene un nugget. Nancy tiene diez. ¡Increíble! Y Diana tiene cien nuggets. ¡Wow! Esto se ve impresionante. Empecemos con Chloe. Sí, vamos a empezar conmigo. Incluso sé cómo comerme este nugget. Necesito ketchup. Incluso un nugget será muy delicioso. ¡Mmm, increíble! Voy a sumergir todo el nugget en la salsa. Y me lo comeré de un bocado. ¡Oh, rayos! No lo atrapé. Dejen de reírse. Sigue siendo delicioso. Nancy, ¿te importa si me limpio el dedo? Gracias. Oye, para. No ensucies mi blusa. Es el momento de comer los nuggets. También los comeré con ketchup. Aunque un momento. No tengo suficiente salsa para todos los nuggets. Tengo una idea. Voy a colocar todos los nuggets frente a mí. Y colocaré un poco de la salsa en cada nugget. Usando una pequeña cuchara. Entonces definitivamente tendré suficiente salsa para todos los nuggets. Así podré estar segura. ¡Perfecto! Ahora puedo comerlo todo. Todos estos nuggets son míos. ¡Qué delicia! Me terminé todo. Estuvo increíble. ¿Quién sigue? ¿Diana? Sí, me toca a mí y a mis 100 capas de nuggets. Yo también los comeré con salsa. ¡Mmm, delicioso! Quiero más y más. No puedo dejar de comer estos nuggets. Son tan crujientes. Y tengo tantos nuggets que definitivamente no querré comerlos por mucho tiempo. Estoy algo cansada de comer nuggets. Voy a hacerlo de una manera más divertida. ¡Mucho mejor! ¡Oh, rayos! Ya no puedo más. ¿Pero cómo es posible? La montaña de nuggets no ha disminuido. ¿Qué voy a hacer? Ya he tenido suficiente. Se me ocurrió una idea. Voy a meterme todos los nuggets en la boca. ¡Vamos! ¡Entra, entra! ¡Oh, rayos! Ya estoy tan llena. Ya no caben más nuggets en mí. ¿Qué pasó, Diana? ¿Ya te rendiste? No, Diana. Tú puedes hacerlo. ¡Vamos! Termina de comer. Pero, chicas, ¿han visto esta montaña? No sé cómo comerme todo esto. Está bien. Lo seguiré intentando. ¿De verdad me apoyan tanto? ¡Qué gusto! Está bien, chicas. Me comeré todos los nuggets. Tienen razón. Puedo hacerlo. ¡Uh! Listo. Me comí todo. ¡Uh! Bien hecho, amiga. Diana, eres nuestra campeona. Helado. Eso es genial. Nancy tiene uno. Vaya. Diana tiene diez helados. ¡Guau! ¿Cuántos helados tiene Chloe? No puedo creer lo que veo. Son cien helados. Chloe tiene suficiente helado hasta el próximo año. Comencemos con Nancy. Solo tiene un helado. Sí, solo tengo uno, pero sigue siendo delicioso. Y ya terminé de comer. ¿Quién sigue? Es tu turno, Diana. Con mucho gusto. Me gusta mucho el helado. Es increíblemente delicioso. Tiene chocolate por fuera y crema por dentro. Tengo que probarlo otra vez. Y un poco más. ¡Fantástico! Tengo los últimos dos helados. Y tengo un poco de frío, pero todavía puedo comerlos por completo. ¡Oh, son tan deliciosos! ¡No puedo dejar de comer! Oye, Chloe, tenemos que salvar a Diana. Está congelada. Se me ocurrió una idea. Usaré esta secadora de pelo para calentarla. Gracias, Nancy. Me descongelaste. ¡Oh, rayos! Mi helado también se derritió. No tuve tiempo de terminarlo. Diana terminó. Eso significa que puedo comer mis 100 helados. Tengo que comer todo lo antes posible, antes de que el helado se derrita. Vaya, es increíblemente delicioso. Quiero comer todo el helado lo más rápido posible. ¡El sabor es fascinante! Pero estoy empezando a tener un poco de frío. Y todavía tengo mucho helado. ¡Oh, rayos! Chloe también se congeló. Tenemos que calentarla con este secador de pelo. Espera, Nancy. Podemos comer su helado primero. Y luego descongelarla. Voy a probar un poco. Chloe no estará contenta con esto. Por fin me descongele un poco. ¿Y dónde está mi helado? ¿Nancy? Segura que no fui yo. ¡Chloe! ¿Qué pasa? ¿Ya te descongelaste? Nancy, toma esto. Yo me ocuparé de esa ladrona. Diana, te llamo a una pelea de palos. ¿Aceptas mi desafío? Por supuesto que acepto. Nancy, cuida el helado. No te lo comas. Voy a darle una lección a esta pequeña. Cuidado que tus palillos se romperán. Oh, vaya. Esto es muy divertido. Pero ya me están molestando un poco. ¿Quién ganará? Vaya. Chloe perdió y yo ya estoy llena de helado. Tenemos algo nuevo aquí. Chloe tiene una pequeña botella de jalea. ¿Qué tienen las demás? Vaya, es una enorme botella de jalea con Skittles. Espera un momento. Diana tiene una botella mucho más grande. ¡Es gigante! Hay miles de capas de Skittles ahí. Como siempre, tuve menos suerte. Pero me encantaría probar esta jalea de una vez. Miren qué bonita es. Y me gusta mucho el color. Está deliciosa. ¿De dónde vino esta abeja? Oye, aléjate de mí. Quiere comerse mi dulce. Ya quiero probar mi jalea. Tengo tantos Skittles. Quiero probarlos todos. Está delicioso. Y me gusta cómo se estira. Solo falta poco. Estoy un poco llena. Pero me gusta mucho. Estoy un poco sucia. Oh, rayos, mi mano se quedó pegada. ¿Dónde están mis labios? Espera, no puede ser. Regresen a su sitio. Sí, mucho mejor. Diana, ahora es tu turno. Me alegra que tu boca haya regresado a su lugar. Ahora es mi turno de comer esta deliciosa jalea. Además, tiene tantos caramelos. Esto está increíblemente delicioso. Solo quiero seguir comiendo. Eso se ve increíble. Realmente quiero probarlo. ¿Eh? Oye, Diana, mira eso. Oh, vamos. Solo son abejas inofensivas. Sé cómo deshacerme de ellas. Lo siento, pequeñas amigas, pero no pienso compartir esta jalea con ustedes. Diana se encargó de las abejas. Oh, no. Las abejas regresaron y trajeron a sus amigas. Tenemos que salvarnos, chicas. ¿Tienen alguna idea? Oh, rayos, me quedé sin spray. ¿Qué voy a hacer? No me muerdan, por favor. Ouch. Eso fue doloroso. Chicas, dejen que las abejas se lleven la botella si no quieren ser comidas. ¿Qué fue eso? También se llevaron mi jalea. No tuve tiempo de disfrutarla. Oh, no, han vuelto. Ouch. La volví a hoy. Bienvenido a nuestro nuevo desafío. Y comenzamos con pimientos picantes. Esto va a ser picante. ¿Qué alguien me ayude? Estoy aterrorizada. Me voy a quemar. Oh, estoy temblando de solo mirar a esta torre enorme. Aquí vamos. Ok, iré primero. Deseguenme suerte. Oh, esto es peor de lo que pensaba. No puedo comer esto. Creo que probablemente deberíamos llamar al departamento de bomberos. ¿Soy fuerte? ¿Puedo hacer esto? No, ahora no puedo. ¡Quema! ¡Apaguen el fuego! ¿Ven? Ahora sí necesitan agüelada. Lo tengo listo. Ted, salvaste este desafío. Y a mí también. Gracias. Bueno, supongo que me toca a mí. Oh, no. Con gusto conocerlos a todos. Oh, oh. Hay tantos chiles. Oh, no. Se cae. Tendré que comer así. Solo mirar es doloroso. En realidad no está mal. Creo que se puede hacer. ¿En serio? ¿Cómo es posible? Yo creo que el chile está a punto de asomar su cabeza. Oh, no. Vaya, está ardiendo. Así está mejor. Me voy a quedar ciega ahora. Oh, las gafas ayudaron. Podemos hacer un buen uso del fuego. Estoy de acuerdo. Es hora de los ojos. Uno, dos, tres. Suficiente para mí. No. Yo tengo suficiente. ¡Guau! Vaya. ¡No! Y es todo mío. Y solo mío. Empezaré yo. Está increíblemente sabroso. Y tiene relleno. Ven, tu broma salió bien. ¿No te da vergüenza? Solo quería jugar. Bueno, hora de comer. ¡Guau! ¡Qué divertido! ¡Me encantan las competencias! ¡Sí, fue delicioso! Susy, te toca ahora. Un poco de magia. ¡Guau! ¡Guau! ¡Eres una maga! ¡Es hora de bañarnos! No está mal. Me voy. ¡Guau! ¿Dónde está Mari? Aquí estoy yo. Genial. ¿Y quién quiere una hamburguesa? Yo. Pero, ¿por qué es tan pequeña? Mi hamburguesa es más grande. Peguízquenme. Debo estar soñando. Esto tomará un tiempo. Tengo un plan. Oye, Mari, mira. ¿Qué es eso de ahí? ¿Y ahora? Ponemos este pequeño carrito. No hay nada. Otra vez me estás mintiendo. Sí, tienes razón. Ya basta. Quiero comer. ¿Eh? ¿A dónde vas? Detente. ¡Alto ahí! Funciona. No importa. Tengo un plan. ¡Bam! Te tengo. Así es. Ahora no te irás de mí. ¡Qué delicioso! Te toca a ti, Susy. Vamos. Estoy lista para acabar con esto. No estoy seguro de que sea la mejor idea. Yo tampoco. Funcionó muy bien. ¡Wow! Susy, mira tu panza. ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Agárrense! Deporte, deporte. No, no sale de aquí. Bueno, no importa. Si quiere comiendo. Igual eres bonita. Tienes razón, Ted. Es hora de una clase maestra de cómo comer hamburguesas. ¡Hagámoslo! ¡Ay, demasiada carne! ¡Qué difícil! Cuidado, no te vayas a atorar. ¡Esto es tan delicioso! ¡Vas a engordarte! ¡Mira tu barriga! ¡Pareces un globo! ¡Oh, no! ¡No se rían de mí! ¡Solucionaré esto! Dame cinco. ¡Wow! ¡Chocolate! Apuesto a que está delicioso. Pero cuando hay más, son más deliciosos. Y cuando hay una montaña de ellos, la vida es ideal. ¡Wow! ¡Mío, no toquen! ¡Empeceré! ¡Oh! ¡Tienen algo adentro! ¡Wow! ¡Wow! ¡Están fantásticos! ¡Nunca había comido algo tan bueno! ¡Genial! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Es un huevo crudo! ¡Qué asco! ¡Oh, no! ¡Espero que no me toquen! ¡Oh, no! ¡Debo estar segura! ¡Hay que revisar! Parece que está todo bien. ¡Oh! ¿Y qué hay dentro? Bueno, miren todos. ¡Hay un juguete adentro! ¡Tarán! ¡Genial! ¡Ay, qué pesada! ¡Juguete, juguete! ¡No! ¿Qué? ¡Está vacía! ¡No! ¿Eso te pasa por presumida? ¡Esto es una decepción! ¡Estoy tan triste ahora! ¡No importa! ¡El chocolate está bien! ¡No te pongas triste! ¡Tendrás suerte la próxima vez! ¡Ahora es mi turno! ¡Esto va a ser más épico! ¡Y necesitaré esto de aquí! ¡Oh, no! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Toma esto! ¡Toma, toma! ¡Qué asombroso! ¡Ahora todos están rotos! ¡Y sé dónde están los juguetes! ¡Oh, no! ¡Bingo! ¡Miren! ¡Un juguete! ¡Y cuánto chocolate! ¡Delicioso! ¡Brócoli! ¡Bueno! ¡Tendrán que comerlo igual! ¡Oh, no! ¡No me gustan las verduras! ¿Qué? ¿Otra vez yo? Bueno, está bien. ¡Estoy mal! ¡Qué asco! ¡Me muero! ¡Ah, vamos! ¡Levántate, Ted! ¡Ay, qué aburridas son! ¡Me toca a mí! ¡Tengo una idea! ¡Y tengo un batido saludable! ¡Será más fácil comerlos así! ¿Está bien? ¿Quieren probar? ¡No! ¡Ni siquiera un poquito! ¡No importa! ¡Puedo hacerlo sola! ¡Listo! ¡Qué bueno! ¡Mira, Susy desapareció! ¿A dónde se fue? ¡Ahí está! ¡Está asustada! ¡Perdón por interrumpir, pero salenme, por favor! ¡Entonces! ¡Toma esto! ¡Oh, no! ¡Toma esto! ¡Cómelo! Y empezó un giro inesperado. ¡Bien hecho! ¡Regresa! ¡Susy! ¡Ríanse! ¡El brócoli es lo peor! ¡Tomen esto! ¡Ya está bien! ¡No te molestes! ¡Y por último, tenemos papas fritas! ¡Mmm! ¡Yo tengo un montón! ¡Miren mi porción! ¡Es increíble! ¡Empezaré con la mía! ¡Qué delicioso! ¡Y yo le agregaré un poco de salsa! ¡Así está mejor! ¿Ketchup? ¡Yo también quiero! ¡Pep! ¡Mira! ¡Toma esto! ¡Ay, qué pesada eres! ¡Qué horror! ¿Una botella pequeña de ketchup? ¡Pera, yo tengo algo mucho más interesante! ¡Empezamos! ¡Wow, qué genial! ¡Ahora sí podemos comer! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Me voy a vengar! ¡No, no, por favor! ¡No! ¡Ataque! ¡Toma esto! ¡Ahora aguanta! ¡Una pelea genial! ¡Toma esto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma también! ¡Toma! ¡Toma!